Los equipos de soldadura multifunción permiten agrupar en un solo aparato distintas funciones. Dependiendo del tipo de pieza a soldar o reparar, así como del material, será necesario utilizar un tipo u otro de soldadura, ya sea MIG, MAG, soldadura de puntos de resistencia, así como otras técnicas como el desabollado o el recogimiento de chapa mediante electrodo de grafito. Todas estas operaciones requieren el uso de distintos equipos, que suponen un elevado coste tanto económico como de espacio en el taller. Por tanto, los equipos multifunción suponen una importante ventaja al agrupar todos estos equipos en un solo aparato. Los equipos multifunción pueden dividirse en dos tipos, de soldadura de hilo y de puntos de resistencia. Por un lado, encontramos los equipos de soldadura de hilo, que incorporan varias antorchas MIG, MAG, dirigidas a trabajar sobre distintos materiales, acero, aluminio, acero alboro. El cambio entre las diferentes funciones que permite el equipo se hace a través del panel de control. Por otro lado, se encuentran los equipos multifunción de puntos de resistencia, los cuales incorporan normalmente las funciones de dar puntos de resistencia, desabollado mediante martillo de inercia y el recogimiento de chapa mediante electrodo de grafito. Este tipo de equipos, al igual que los de soldadura de hilo, permiten la regulación manual para el cambio de sus distintas funciones, así como los llamados modos sinérgicos, en los cuales, únicamente indicando al equipo las características del material a soldar, regula de manera automática los distintos factores como la intensidad o el tiempo. En definitiva, los equipos multifunción resultan los más efectivos para los trabajos de carrocería en el taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!